En el barrio La Cachimba Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Ay mamá ¿Qué pasó? Ay mamá ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas